¿Qué es el doctor Miguel Ángel Pichetto? Es la gran repercusión que tienen tus palabras, tu pensamiento y tus acciones en el momento histórico que está viviendo la República y creemos que es importante que nos transmitas a nosotros las ideas, los movimientos que estás en este momento involucrado, porque realmente sabemos que estás tratando de aglutinar a un peronismo republicano que podría tener ciertas afinidades con el movimiento de Juntos por el Cambio donde estás en este momento actuando. Para nosotros todo lo que sea unificar ideas y conceptos creo que es muy valioso, lo que no es conveniente bajo ningún punto de vista es que existan diversidades irreconciliables que en el fondo sería perturbador para un partido político, pero realmente lo que estás haciendo vos con el criterio que lo estás haciendo nos genera una cierta expectativa a aquellos que estamos preocupados por el avasallamiento de las instituciones de la República, por el gobierno actual, estamos preocupados por la introducción de ciertos proyectos que buscan objetivos subalternos y que perjudican notablemente el desenvolvimiento de la República y del país económicamente y políticamente y creemos también que tenemos que luchar para frenar y doblegar estos impulsos que son desde todo punto de vista irracional con visión republicana. Creo que también tenemos que hacer un pequeño reconocimiento, nosotros defendemos las ideas de la libertad, del libre mercado, la integración al mundo y esas ideas estuvieron medianamente identificadas con el gobierno anterior, lamentablemente no se logró el éxito que la sociedad esperó, pero realmente hubo un avance enorme, el plan económico estaba comenzando a dar resultados y me preocupa a veces las críticas desenfrenadas que existe con respecto a esa política, como que hubiera sido un fracaso contundente y rotundo y nos parece que quienes defendemos las ideas estas de la libertad nos quedamos sin ninguna alternativa cuando nos ponemos en una posición crítica. Creo que esas ideas van a volver a sacar el país adelante en algún momento, vamos a tener que volverlas a aplicar para que definitivamente el país reencuentre su camino de reconstrucción y de bienestar como todos merecemos. Gracias Miguel, un gusto que estés con nosotros y agradezco a Walter Llanone que va a moderar este espacio contigo, que es un periodista muy prestigioso de la voz del interior, con una vocación económica, pero también tiene afinidades políticas. Gracias Walter. Bueno, el doctor Pichetto, ¿cómo le va doctor? Me va a permitir 30 segundos, yo también quiero felicitar a la Bolsa por estos 120 años, agradecerle la invitación. Mi vida también está en alguna medida cruzada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuando vine de Río Cuarto a Córdoba hace 33 años, mi primer trabajo fue ir a la Bolsa de Comercio de Córdoba a ver cómo funcionaba el mercado en Buenos Aires, porque en esa época no había Internet, no había WhatsApp, teníamos que ir a la Bolsa a ver qué estaba pasando ese día con los títulos y con las acciones. Y me tocaba también dar el dólar, que lo buscaba en otro lado, lo buscaba en el negocio de un miembro de esta institución que es Aldo Michelli. El dólar en aquel momento equivalía a 2.33 veces el dólar actual. Acabo de buscar el dato, año 1987. No sé si a algún economista le sirve este dato, pero por la duda se lo comento. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente se desempeña como Auditor General de la Nación, designado propuesta de la Cámara de Diputados para el periodo 2020-2028. En el año 2001 fue electo Senador Nacional por primera vez, cargo que ejerció hasta el año 2019. Fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en los años 1998-2005 y 2018-2019. Diputado Nacional por la Provincia de Río Negro desde 1993 hasta el año 2001. Y recibió también en el año 2018 el premio de la Fundación Conex, le otorgó el diploma al mérito de la disciplina, reconociéndole su tarea como legislador en el periodo 2008-2017. Bueno, doctor Pichetto, cuando escuchamos por ahí que está en riesgo la república, ¿está en riesgo la república o está en riesgo la propiedad privada? ¿Cómo es? O las dos cosas. Bueno, en primer lugar, Walter, te agradezco tu presentación. Quiero saludarte especialmente a la... ...oportunidad de estar presencial y recuerdo que me trataron con mucho afecto y respeto. Así que quiero saludar a su presidente, a Manuel Tagle, que no tengo más que coincidir con las expresiones que él ha realizado anterior a tu presentación. Me parece que tu pregunta es muy inteligente y muy precisa y es lo que está en debate en la Argentina. Hay una cuestión que es estructural, qué país queremos construir los argentinos, qué visión tenemos respecto al mundo y creo que este es el debate de fondo. Hay quienes pensamos y hemos sostenido también el año pasado un núcleo de ideas muy importantes que tenían que ver con una visión de un capitalismo integrado al mundo, al Mercosur, comunidad europea, alentar el trabajo, el mundo del trabajo y la producción y el rechazo a esta visión que yo denomino la patria del pobrismo. Una situación en donde solamente aparece el Estado repartiendo planes, IFE, plan alimentario, aguache, toda una parafernalia de recursos que se aplica para sostener una estructura social que cada día demanda más y demanda más recursos del presupuesto nacional. En el medio también, permitime esta reflexión, los países que avanzan, los países que tienen crecimiento económico son aquellos países que aceptan, respetan los términos de una democracia liberal de alternancia, con libertades públicas, con división de poderes, con respeto a la propiedad privada, lo digo poniéndole mucho énfasis a este tema, respeto a la propiedad privada que en estos momentos está siendo vulnerada con toma de tierras, con ocupación de parques nacionales, con hechos que se van sucediendo a lo largo y a lo ancho del país donde se legitima acciones directas, ilícitas y se convalidan sobre la base de una necesidad, algo realmente muy peligroso que vulnera el principio de la ley, del orden que debe regir en una sociedad. Así que en este tema me parece muy importante ratificar esto, tiene que ver también con algunas decisiones que está tomando el gobierno en el terreno político, internacional, económico, interno, que seguramente vamos a ir desarrollando con tus preguntas. Doctor, ¿cómo se pone en la balanza al respeto a la propiedad privada en un país que a la vez tiene 40 y pico por ciento de pobreza? ¿Cómo se gestiona un país en esas condiciones respetando los derechos sin vulnerarlos? A ver, me parece que si nosotros convalidamos que detrás de una necesidad que puede ser un reclamo legítimo de algunos en forma directa por vías de hechos, tierra, propiedad privada, estamos entrando en un camino altamente peligroso. La empresa que ya está entrando más en el 50 también tiene que ver con un conjunto de decisiones que este gobierno ha tomado, que ya no se lo puede trasladar al gobierno anterior. Ya lleva casi más de 10 meses en el poder y han tomado un conjunto de decisiones realmente muy malas que han puesto en duda la confianza, la previsibilidad, el rumbo de la Argentina. Lo que a mí me parece que hay que tratar de ayudar a los sectores vulnerables, a los que tienen problemas de vivienda, desde que yo tengo uso de razón, la demanda de la demanda de la vivienda siempre fue un factor central en muchos sectores populares, pero eso no es un factor de ninguna más, es la tierra de todos los argentinos. En mi provincia, en Río Negro, se han apoderado, es un organismo importante en el país, que hace experimentaciones con árboles, frutas finas, bueno, una estructura de sectores muy marginales, también venidos desde afuera de la provincia, ocuparon 70 hectáreas y hoy están vendiendo terrenos. Eso no puede ser convalidado de ninguna manera bajo ningún argumento, ningún argumento es válido para que eso ocurra, porque de lo contrario es la ley de la selva en la Argentina. El otro tema es cómo salimos de la pobreza. Bueno, como quiere a veces el Papa en estas reflexiones que hace, con todo el respeto que tengo, además por siendo católico, porque una cosa es la doctrina social de la Iglesia, que plantea que hay que ayudar a los pobres, a salir de la pobreza, a que puedan tener una vía de ascenso social, y otra cosa son las patologías de esa doctrina social. Una es la teología de la liberación, cuando algunos puras entraron directamente en la guerrilla en la época de los 70. Y la otra deformación de la doctrina social es el pobrismo, como planteo permanente, donde al pobre hay que mantenerlo pobre, seguir alimentándolo con planes, luego de dominarlo en el marco electoral. Una persona que trabaja es una persona libre, puede decidir con total libertad frente a los temas de discusión en la sociedad y también frente a los procesos electorales democráticos. Un modelo de pobreza del 50% o del 60%, convalidado y consolidado con planes, cuidado, porque puede ser funcional a un proyecto político del país, que es el conurbano bonaerense que concentra casi 14 millones, 15, no sé realmente el número, seguramente lo vamos a saber cuando hagamos un censo con seriedad. A la Argentina expresan 300.000 pobres por año de los países limítrofes. Yo no tengo una mirada xenofóbica, quiero decírselo a la gente que participa de esta jornada histórica importante en Córdoba. Tengo una visión de que la Dirección Nacional de Migraciones tiene que ordenar y regular el ingreso de inmigrantes y también reestructurar hacia dónde van. No pueden seguir acumulando presión, demanda de todo tipo, planes, políticas sociales, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, más poblado, en donde hay casi 14, 15 millones de habitantes y en donde además la estructura de la pobreza aumenta sin cesar todos los años. Tenemos migración interna y externa. La pobreza nutre muchas veces de presencias delictivas en el país sin ningún tipo de control. Así que la salida es por la vía del trabajo y la producción. Lo que hay que alentar fundamentalmente es volver a trabajar. Doctor, déjeme decirle ahí en ese punto que la Bolsa de Comercio de Córdoba hace muchísimos años, más de una década, que advierte sobre crecimiento macrocefálico del Gran Buenos Aires. Y lo tiene puesto en numerosos trabajos en su conocido balance de la economía argentina. O sea, que eso que la Bolsa venía advirtiendo desde hace ya décadas, diría yo, finalmente, lamentablemente, se está concretando. Lo escuché, doctor, decir lo siguiente, que Carolina Stanley repartía plata entre los gerentes de la pobreza. Y también lo escuché decir que hay que tener mucho cuidado con el narcotráfico manejando sectores del conurbano. La pregunta que le quiero hacer es, entonces, Ana, ha nacido una nueva dirigencia política. No partidaria, pero dirigencia política al fin, tristemente. A ver, bueno, siendo la última parte de su reflexión o pregunta, este es un dato que no es solamente patrimonio del conurbano, sino también que aparece en la periferia de grandes ciudades, en donde el narco es el que pone orden en el barrio, es el que a veces ayuda a algún necesitado, suple una tarea que antes se hacía la representación institucional del municipio. Estos países como Rosario, Provincia de Buenos Aires, el conurbano, digamos, hay que tratar de evitar que el conurbano guaranese se pesca a Sinaloa. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Ahí hay una confluencia también con policía, con el toma y daca, gente que mira para otro lado, la presencia del desarmadero también como un elemento de reproducción delictiva, porque es a través del robo del auto, o la pérdida de la vida del dueño del auto. En fin, en la Argentina hay una capacidad y una imaginación para convertir actividades que son ilícitas en lícitas, que es extraordinario. El desarmadero es una actividad ilícita que debería haber sido suprimida desde siempre, en todos lados, y sin embargo funciona con habilitación municipal y paga impuestos en la provincia. En fin, y lo que usted planteó respecto a Carolina Stanley, a ver, yo no tengo problemas personales con nadie, y considero que la funcionaria es una persona de bien, pero no se puede hacer política en la Argentina de manera ingenua. Cuando decían que Macri gobernaba para los ricos, en realidad cuando uno mira lo que tiene que mirar fundamentalmente, se daba cuenta que ponía más plata en la seguridad social y en los planes que el gobierno anterior. Pero bueno, como el gobierno también de Macri, que era un gobierno que tenía una orientación, y coincido con Manuel Tagle, creo que la orientación del mundo, de la Argentina que Macri quería, más allá de los avatares económicos o de los errores del 2018 con la devaluación o con el gradualismo al comienzo, el rumbo de la Argentina, una visión capitalista, integración, buenas relaciones con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, relaciones comerciales con China, razonables e inteligentes, no dependiendo del modelo chino o de un capitalismo chino. Bueno, y cuidado con la hidrovía, cuidado con la hidrovía para el sector de la agroindustria porque pueden fijar precios al final del camino. No van a ser cosas que se la terminen entregando en una relación de Estado a Estado a una empresa china, que va a ser la que va a manejar el precio del flete en ese escenario de la hidrovía. Yo lo que digo es que la Argentina muchas veces se nutre de almas bellas y lo que hizo fue entregarle toda la plata a lo que yo denomino los gerentes de la pobreza, al movimiento Evita, al Chilo Navarro, Pérsico, agravó y que lo convirtieron en un dirigente social. Esa gente manejaba más plata que a veces un municipio propia provincia de Córdoba. Y eso es una ingenuidad y ha sido una de las causales por las cuales el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires no fue realmente adverso. Hemos perdido por 1.200.000 votos en la tercera sección electoral, que es la región que va de La Matanza hacia el sur, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, toda esa zona, 1.200.000 votos. Y ahí esos sectores de los movimientos sociales que hoy son casi verdaderos ejércitos en términos, digamos, de la logística y organización que tienen, fueron alimentados por la Ministra de Acción Social de manera directa, sin rendición. El otro día salió una nota interesante, muy interesante, publicada en el diario, creo que Perfil, en el digital, diciendo que, bueno, es hora de que alguna vez rindan cuenta de la plata que han recibido y en dónde la pusieron. Pero bueno, esto es lo que quiero decir. La estupidez se paga en términos políticos. La ingenuidad se paga. O sea, el gobierno debería haber construido, el gobierno de Macri, debería haber construido una política social dirigida a las pymes, a la ayuda de los sectores productivos, que no había plan social si no había trabajo en el medio, y fundamentalmente haber construido efectores, representantes, organizaciones que tuvieran afinidad con una visión de la Argentina que tiene que ser capitalista, desarrollista, en el trabajo como el eje central. A ver, la patria del pobrismo nos manda un lugar oscuro, oscuro. En este sentido, el único es que puede sacar al país adelante, es a través del esfuerzo. Es incomprensible las palabras del presidente de la nación desetando, desdeñando a la meritocracia, y también ese sermón que trajo el Papa, no sé de dónde, en donde el mérito no sirve. La verdad, es muy complicado vivir en un país donde el mérito no sirve, en donde el esfuerzo no sirve, en donde da lo mismo el que trabaja o el que no trabaja, el que roba o el que es un inocente y se esfuerza por vivir y mantener a su familia. Entonces, esta lógica, esta lógica, como la lógica también de algunos sectores de la comunicación en la Argentina, la visión del igualitarismo, esta visión de que ellos son siempre, cuando comunican, comunican con las almas más sensibles, que todo los conmueve, cuando en realidad lo que debemos poner en marcha es un proyecto productivo en la Argentina. Un conjunto de ideas que puedan consolidarse para que la Argentina empiece a crecer a través del trabajo, de la producción, del empleo, y no a través del plan social. Y voy a decir algo más. Esta cuarentena no se aguanta más. Esta es la más larga del mundo. La diseccionalidad argentina se estudia hoy en algunos temas, algunas cuestiones ya desde el punto de vista sanitario en el mundo como un hecho extraordinario, porque esto ha destrozado la economía argentina. Estamos llegando a más de 50 puntos de pobreza, aumento de la indigencia, pérdida de 4 millones de empleos, y todavía siguen dándole vuelta a este tema. No sabemos qué va a pasar el 12 de octubre. Y no se pueden abrir los hoteles. No hay un anuncio para que el verano pueda existir. No hay un día luminoso. Es todo oscuro en la Argentina. Es un escenario sin esperanza. Cuando el mundo, el mundo, Europa, Estados Unidos, está conviviendo con esta realidad muy compleja que es el virus. Hay que cuidarse, hay que cuidarse de manera individual, hay que tener responsabilidad individual y social, pero hay que empezar a mover las ruedas de la economía, porque si no, la Argentina va a desaparecer del mapa en términos económicos, sociales, y pueden devenirse incluso procesos muy complejos. Creo que llegó la hora, con todo respeto lo digo, de dejar de escuchar a los epidemiólogos, que han desaparecido por otra parte de la televisión. No sé si se han dado cuenta que en los últimos 15, 20 días no aparece nadie. Y además el mundo está considerando que es muy adverso, muy negativo, estar encerrado porque baja la defensa, porque hay un conjunto de fragilidades desde el punto de vista emocional, psicológico, que terminan afectando a la persona. Pero además han afectado el mundo de la producción, de la economía y del trabajo. Y este es un tema que hay que resolver porque el gobierno del presidente Fernández tuvo una visión metropolitana. Lo convocaba el gobernador de la provincia urseria es el jefe de la ciudad y resolvían y hoy el problema está en las provincias. Bueno, aumentó la logística de atención en la zona de Lamba, lo que es el conurbano, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia arréglense como puedan. Bueno, hoy tenemos indudablemente un impacto sanitario, un nivel de decesos de muertes que realmente todavía no se ha clarificado bien porque están contando mal y creo que lo han hecho con intencionalidad pero hoy estamos ya en un porcentaje muy alto en el mundo, número 10, con lo cual la cuarentena no sirvió, destruyó la economía, podría haber servido por un periodo de tiempo limitado pero bueno, en la Argentina nos enamoramos de todo y algunos se enamoraron de la cuarentena y lo que es peor es que se está instalando en los sectores públicos, en el sector público, en el sector de la docencia, en la actividad judicial, en el empleo público municipal, provincial, de que no vale la pena ir a trabajar, que se puede trabajar desde la casa, quédate en casa alegremente y total el sueldo lo vas a cobrar y bueno, y esto me parece que es letal también para el destino argentino, con lo cual hay que volver a la presencialidad. Me están pidiendo que se agarremos pero no me puedo ir sin hacerle una pregunta que tiene dos partes, le pido una respuesta muy cortita, lo ve al peronismo integrando un frente opositor sin que después lo desconozcan, eso por un lado, ¿qué respuesta habría para eso? No, hay que fortalecer el espacio de Juntos por el Cambio, tienen que construirse un frente político importante, hay que convocar a muchos peronistas republicanos que no comparten la visión del kirchnerismo duro, de esta relación ambigua que tenemos en el mundo con Venezuela, que hoy votamos a favor de Maduro, mañana en contra, estas inviabilidades, yo creo que hay mucho peronismo que se va a sumar, yo tengo mucha confianza en la consolidación del espacio de Alternativa Republicana y Federal, que es un espacio del peronismo republicano, y estoy convencido de que vamos a hacer una opción política importante, el año que viene, 2021, donde se renueva el Congreso y en el 2023 para volver a gobernar la Argentina, corrigiendo algunas cosas que indudablemente no se hicieron como se tendrían que haber hecho y consolidando definitivamente para el país una visión que no puede discutirse más porque no se discute más en el mundo, que la salida es por el lado del capitalismo, no por el lado de un socialismo chavista procubano, es inviable la Argentina. Y la última, ¿con qué candidato? Macri, Rodríguez Larreto Pichetto. No, no, yo no hablo de candidaturas en este momento, tres años y tres meses, tres años y cuatro meses, es una imprudencia hablar de candidatura, lo que hay que construir es el espacio y hay que consolidar un núcleo fuerte de ideas, el candidato tiene que ser el que esté mejor posicionado frente a la sociedad y lo que creo es que siempre hay que dar testimonio, no puede ser, estos dirigentes que se guardan, porque viene la cuarentena, viene la pandemia y en este momento no hay que hablar, yo primer minuto, cuando me invitan a un programa voy y digo lo que pienso y trato de transmitir mi visión de país y esto me parece que es fundamental en momentos difíciles, asiados que vive la gente, hay que tratar de transmitir el debate de la Argentina para terminar y agradecerte mucho y saludar a toda la gente de la bolsa en este 120 aniversario es el debate cultural, es un debate de fondo, es un debate más profundo donde tenemos que construir desde ahí un país que sea viable yo les agradezco muchísimo te agradezco mucho Walter muy amable gracias doctor Miguel Ángel Pichetto por participar de este aniversario muy amable adelante entonces